Desde el año 2006, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED comienza a determinar la necesidad de establecer un nuevo canal de comunicación con sus estudiantes. En el año 2007 se realiza un estudio de necesidades comunicacionales de la población estudiantil, a cargo de Sebastián Fournier. Como producto de esta investigación, se crea Onda UNED, bajo la coordinación de Catalina Montenegro. Sociedades Constructivas El 5 de mayo de 2008, finalmente el espacio salió al aire por Radio Nacional de Costa Rica. Desde el principio, se procuró una producción desde y para los estudiantes y sus necesidades, priorizando en grupos vulnerables como indígenas, poblaciones rurales, grupos de mujeres, grupos de diversidad sexual y privados de libertad. Desde sus inicios, Onda UNED ha puesto en marcha toda la creatividad posible para aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta. Al ser una instancia con un escaso presupuesto, ha hecho uso de herramientas tecnológicas de software gratuito y de software libre. En fin, ha sido una transmisión muy emocionante de la cual hemos aprendido montones y queremos compartir con ustedes que si ustedes quieren aprender a hacer este tipo de cosas, a utilizar este tipo de herramientas, todo lo que hemos usado aquí es software libre, es programas gratuitos, es elementos que cualquier ciudadano costarricense puede aprovechar o del mundo para cubrir sus actividades y no requiere grandes recursos económicos, solamente ganas y pues saber utilizar lo que ya tenemos en nuestras bolsas. Durante los inicios de Onda UNED se creó un sitio web desarrollado desde cero por uno de nuestros productores. Así que para la época fue totalmente innovador, por ser un sitio web que podía ser reproducido en cualquier computadora y en los teléfonos celulares de entonces. Recordemos que los primeros teléfonos inteligentes estaban apenas surgiendo en esos mismos años. Desde el 2009, Onda UNED ya tenía un canal de podcast, que podía ser descargado para escucharse en dispositivos MP3. A mediados de 2009, queda patente la necesidad de tener una cobertura más fuerte de actividades propias de la universidad. Así, nació la primera transmisión por internet a través de un experimental sistema de transmisiones. La primera fue una elección a rectoría, en la que lamentablemente no se guardó ningún registro. Para ese entonces, las transmisiones por internet eran casi inexistentes en cualquier medio de comunicación de alcance nacional. Se realizan coberturas con múltiples corresponsales, como la elección del nuevo rector en la UNED y posteriormente la elección presidencial del 2010. Luego, se realizaron transmisiones en vivo de otros procesos electorales, como el consejo universitario, elecciones presidenciales nacionales y cuando empezaron a existir las data card, se lograron transmitir varias marchas estudiantiles por la defensa del financiamiento FES. Onda UNED comienza a establecer un sistema de transmisión de video por internet que se ha posicionado a nivel institucional y más allá, demostrando que con muy pocos recursos se pueden lograr coberturas audiovisuales ambiciosas y de calidad. A nivel oficial, las universidades se sumarían, o sea, a nivel de rectoría, se van a sumar a ese movimiento que ya ellos han anunciado para el próximo martes. En 2012, Onda UNED es galardonado con una mención honorífica como grupo de funcionarios distinguidos de la UNED, convirtiéndose en el primer colectivo en recibir este premio. Se destaca el papel del programa en la horizontalización de la comunicación universitaria, la participación estudiantil y la innovación constante, así como un uso muy eficiente de los recursos públicos. En 2013, Onda UNED celebró su primer quinquenio con la participación de José Ignacio López Vigil, quien es un reconocido especialista en radio participativa, fundador de Radialistas Apasionados y Apasionadas, con sede en Quito, Ecuador. Gracias a esta participación, se logró posicionar en los medios de comunicación a nivel nacional el tema de la necesidad de una nueva ley de radio y televisión. La nota no estuvo exenta de polémica generada por los medios de comunicación tradicionales que vieron amenazada su hegemonía y su poder. Yo me acuerdo que hace siete años no dijimos, después hubo una confusión periodística, no dijimos violen la ley. No, dijimos hay que cambiar la ley, hay que democratizar la ley de comunicación en Costa Rica. Costa Rica, un país que ha dado tantos ejemplos lindos a América Latina, no solo suprimiendo el ejército, prohibiendo la minería metálica, ahora han adoptado el matrimonio igualitario, qué maravilla, han recibido migrantes, miles de migrantes de otros países. Costa Rica, que ha dado tanto ejemplo democratizador en tantas áreas, Costa Rica todavía tiene una deuda con la comunicación. Tiene una ley atrasada, tiene una ley muy discriminatoria, tiene una ley que no le devuelve la palabra ni la imagen a la sociedad civil. Onda UNED ha seguido por el camino de la democratización de la información. Seguimos cubriendo las actividades más importantes para la universidad y para el país, como por ejemplo los procesos electorales, en los que hemos realizado coberturas en alianzas con medios regionales, y la creación de la red Comunica UNED Territorios, en las que varias sedes universitarias participan muy activamente. En este 2022 hemos participado en la cobertura, junto con esta alianza informativa, de las elecciones nacionales, en primera y segunda ronda, la conformación de la nueva Asamblea Legislativa y la marcha de los trabajadores del 1 de mayo, el discurso presidencial, así como el 8 de mayo, la transmisión de la toma de posesión del presidente Rodrigo Chávez. Celebramos con mucha alegría este aniversario número 14 de Onda UNED, con el firme compromiso de seguir democratizando la información y la educación. Esperamos acompañarles por más de otros 14 años. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Gracias por ver el video.